El Centro de Memoria Histórica de Cartago fue el escenario para la realización del segundo reinado pluricultural y diverso para niños y jóvenes que integran las diferentes mesas municipales de víctimas de todo el norte del valle. Así, con arte y cultura, se contribuye al rescate emocional de los menores que por causa de violencia han pasado por situaciones muy difíciles que les ha cambiado su vida. El primer objetivo de este evento es demostrar que los distintos alcaldes están comprometidos en el tema de garantizar la participación de los niños, las niñas y jóvenes, adolescentes víctimas del conflicto armado. En segundo lugar, este es un evento que los niños y las niñas de Cartago del Comité Temático han implementado cada año y este es el segundo reinado y pues realmente soy muy feliz porque alrededor de 10 municipios están participando y pues lo que esperamos es que estos niños puedan realmente integrarse para hacer la recuperación emocional de vida que se tiene que hacer y cómo se hace a través del arte, a través de la cultura. De esta manera también se logra articular a las diferentes mesas municipales de víctimas para trabajar unidos por un solo objetivo. El primer método es que las mesas realmente podamos tener una articulación de trabajo en todo el departamento y en segundo lugar es que los niños puedan tener autonomía para sus diferentes actividades y que sean apoyados no solamente por la mesa municipal sino también por las distintas administraciones. Luego del éxito del evento, ahora las víctimas se preparan para una importante visita que tendrán en los primeros días de noviembre. Muy contento, tengo que decir que ese será un informe muy positivo para la señora procuradora delegada para víctimas que viene el 8 de noviembre para Cartago a reunirse con los 42 coordinadores del departamento y creo que ya tenemos algo que mostrar, es un avance reconocer en los alcaldes que hicieron el esfuerzo para venir ellos también y estar aquí con sus candidatos y con sus niños víctimas del conflicto. La reunión con la procuradora servirá para hacer un seguimiento al cumplimiento de la ley de víctimas por parte de cada uno de los municipios. Bueno, la procuradora viene a hacer una evaluación de los municipios, situar los 42 coordinadores para hacer una evaluación y saber cómo están los municipios cumpliendo en el marco de la ley de víctimas y cómo se ha ido implementando esa ley y qué tanta es la participación que hay realmente.